¡Vámonos! 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 Pero no se mató Pero no se mató Por el puente o baranda Se tiró Y se tiró Cuando pasa por el puente, la vigente de la puerta anda. Cuando pasa por el puente, le dista la milagrosa. Si te quieres, ven y vente. Si te quieres, ven y vente. Por la calle bajito bajo a Niguana. Como los pajarillos en una gama. En una ramanita en una rama. Por la calle bajito bajo a Niguana. Música Que te están dando un trastazo. Fíjate, pida la hermosa. Que te están dando un trastazo. Que hasta el río de Tolcosa se oyen los cañonazos. Que hasta el río de Tolcosa se oyen los cañonazos. Y esta noche la alumbra, la palabra del hermano. Y esta noche la alumbra, porque no te nega. Porque no te nega, porque no te nega. Y esta noche la alumbra, la palabra del hermano. Un minuto, que vas a ir. Un minuto Un minuto, que vas a ir Y eso te dará un tu accessories por a Niguana. atives 一